Ya, bien. Bueno, en la página ciento cuatro, el numeral nueve, vamos a ver si nos ayuda leyendo la instrucción. Efraín, ayúdanos, por favor. Bien. Con base en la información que obtuviste de la lectura y de lo que hayas investigado, obtener las ideas en el siguiente esquema. Trabaje en parejas. Muy bien. Bueno, no vamos a trabajar en parejas, no vamos a trabajar personalmente. Y recuerden las lecturas, las lecturas a las que se refiere. En qué página era? Ya, ya te digo. En la página ciento tres. Las lecturas a las que se refiere tienen que ver con la experiencia que hubo de la llegada de los afros al Ecuador, ¿no? Y también de Alfonso de Illescas. Alfonso de Illescas, ¿no es cierto? Esto habíamos puesto en la hoja la vida de este personaje que inclusive llegó a ser el primer gobernador de Esmeraldas, ¿no? Muy bien. Bueno, tomando en consideración esa premisa. Entonces, vamos a empezar. Bien. Recuerde, estamos hablando sobre la elaboración de el párrafo, ¿no? Los párrafos. Bien. A ver, en la introducción. Ayúdenos leyendo, por favor, Cayor. El cuadradito donde dice introducción. Ayúdanos, por favor. Sí, profe. Ya. Introducción. Introducción. Presentación del hecho, las fechas y los protagonistas, a fin de que el lector pueda hacerse una rápida idea global de lo que encontrará en el desarrollo del texto. Eso. Muy bien. Ahora, yo creo que para escribir la introducción, vamos a tener que nuevamente, nuevamente vamos a leer, ¿sí? La narración en orden cronológico. ¿Ya? Bien. Vamos al número, regresemos a la página 103, al numeral 8. A ver, al numeral 8. O numeral 7. ¿Ya? A numeral 7. Vamos a numeral 7. No, profe, si es al 8, porque el 8 fue donde ordenamos todo. Ya ordenamos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, vamos a leer ordenadamente. Vamos a leer ordenadamente. Bien. El número 1. A ver, Matías. El número, y ahí seguimos. ¿Ya ves? Número 1. Matías Balseca. Por favor. Aprendió el castellano en la cultura hispánica y las artes de la guerra occidental, más específicamente el uso de la formabilidad española como tocar la viola y los sacramentos católicos. A la edad de veinticinco años fue llevado a América a las órdenes de su amo. Fue el conocimiento de las culturas hispana y africana junto a la destreza en las artes de la guerra para dominar a negros e indios. Por medio de un sistema del terror ganó el mando de otros pueblos y extendió su territorio y poder. Ya. Gracias, Matías. Pero vamos ahora, como habíamos dicho en la página 103, el numeral 8. ¿Ya? A ver, David, ayúdanos, por favor. Con el numeral 2. El 1. Vamos a hacerlo, ¿ya? El 1. En 1553 se registra un naufragio frente a las costas de Esmeraldas. 2. Desisten negros y seis negras aprovechando para escapar de la esclavitud. 3. Establecieron distintas relaciones con poblaciones indígenas vecinas. 4. Lucharían por mantenerse libres. 5. Se construyeron un problema para las autoridades coloniales. 6. Extendieron su territorio y su poder. 7. Varias expediciones militares y regionales intentaron someterlos. 8. Los intentos de someterlos fracasaron. 9. Ante estos fracasos, las autoridades nombraron al líder cimarrón gobernador de Esmeraldas. Y 10. Alonso de Yesca se convirtió así en el primer gobernador de origen africano. Perfecto. Ahí está. Gracias, David. Entonces, de acuerdo a lo que David nos acaba de recordar, ahora sí, cómo o cómo, claro, qué escribiríamos en la introducción, ¿ya? Aquí en la parte de abajo, aquí nosotros tenemos la introducción y de acuerdo a lo que David nos acabó de leer, vamos a escribir aquí. ¿Qué escribiríamos en la introducción, ya? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo creen que debería ser la introducción? A ver. Sería en 1553. Profe, profe, sí, sí. Sofía está hablando y después nos ayudas, ¿ya? Sería de 13 en 13 y al último serían los cuatro. A ver. Verá, en la introducción, bien está Sofía, lo que tú nos dices está muy bien. A ver, espérate un ratito, Estevita. En la presentación, dice en introducción, en la presentación del hecho, las fechas y los protagonistas, a fin de que el lector pueda hacerse una rápida idea global de lo que encontrarás en el desarrollo, ¿ya? Sofía empezó muy bien. A ver, vamos a ver qué nos dice Esteban Aldaz. Profe, yo diría que en introducción sería el 1 y el 2, en desarrollo sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 sería mi situación final. Ah, ya, perfecto, 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 muy bien, ahí está. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo, Emily? Emily, Emily, Emily Ana Albuja, mamita, hola, reina. Para mi bola, para mi bola, mija. Es que, Sofía, estaba con estos auriculares, pero se me... Disculpa que en el que se salió, estaba el poder al baño. Siga, 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 vaya nomás. Ya, entonces, verán, hay una propuesta, ¿no? Esteban dice que en la introducción copiemos el número 1 y el número 2. En el desarrollo copiemos desde el 3 al 8 y en la situación final copiemos el 9 y el 10. Entonces, ¿qué te parece, Samuelito? ¿Sí escuchaste, campeón? Sí, profesor. Ya, ¿qué te parece esa propuesta? El 1 y 2 en la introducción. Del 3 al 8 copiamos en el desarrollo y el 9 y 10 en la situación final. ¿Qué tal? ¿Te parece? Sí. Sí, profesor, sí, 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 se escucha justo. Ya, muy bien. ¿Qué tal, Giovanna? ¿Puedes repetir, por favor? Del 1 al 2, yo le repito, profesor. Ya, bueno, gracias, a ver. Del 1 al 2 es introducción. Del 3 al 8 es desarrollo. Y de situación final es del 9 al 10. Ya, ¿tú estás de acuerdo, Dylan? Sí, profesor. Ya, muy bien. O hay algún, alguien que no está de acuerdo. ¿Está todo bien? Bueno, entonces, vamos a copiar, ¿ya? Copie, por favor. Entonces, del 1 y 2, copiamos en la introducción. En 1553, perdón, se registra un naufragio frente a las costas de Esmeraldas. 17 negros y 6 negras aprovecharon para escapar de la esclavitud. Eso iría en la introducción. Muy bien. ¿Ya? Tenga la bondad de copiar, por favor. ¿Por qué? Dígame. No, es que no se apaga el micrófono. ¿Cómo, mi reinita? No, solo quería ver si está apagado el micrófono. Ah, ya, ya, ya. No, ahí estamos bien. Ya, entonces, copie. El número 1. Y luego, el número 2, ¿no? 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 Ya, muy bien. Copiará despacito, con bonita letra. Porque después de esto, vamos a tomar una captura y subir al IDUCAI. Como primera tarea de... Como primera tarea de este año. Sí, así es. Correcto. Ya. Ajá, ahí estamos. Yo siempre tengo que hablar de una regla y me ocupo la regla para hacer las líneas. Bueno, muy bien. No puedo repetir lo que estaba haciendo, me fui al baño. Ya. En la página 104, aquí, estamos copiando en la parte de la introducción, los numerales 1 y 2. De lo que leímos en la página anterior, en la página 103. En el desarrollo, tenemos que copiar los numerales del 3 al 8. Y en la situación final, el 9 y el 10. Copiamos aquí. Sí, eso es lo que estamos ahorita copiando. Ya. Ya listo, Alicia, muchas gracias. Ya, mi campeón. Sigan, sigan. Ya. Ahora, usted puede también, si desea, no copiar textualmente, sino haciendo un pequeñito resumen, recortando algunas palabritas como para que de pronto no le copie textualmente. Si es que desea, y de no le copia textualmente, no hay ningún problema. No, 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 no. Gracias. 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 Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya acabé. Ya acabó. Bueno. El uno. Ah, claro. Ya, correcto. Profe, ya voy por el seis. Bueno, bien, mi campeón, excelente. Ya voy por el siete. Y después, ¿cuáles números tenemos que copiar? Ya, el nueve y el diez en la situación final y ahí terminamos ya. ¿Qué no era el ocho, nueve y diez? Ah. ¿Qué no era el ocho, nueve y diez? No, del tres al ocho en el desarrollo y el nueve y diez en la situación final. Ya, listo. Esto es. Muy bien. Eso sí estamos bien entendidos, ¿no? Sí estamos pasando acá. bien. ¿No? Entonces, tomamos la captura de lo que acabamos de escribir aquí en la introducción, en el desarrollo y en la situación final. para entonces, les decía, tomar una capturita, subir al IDUCAI, inmediatamente, lo mismo, subimos al portafolio, recuerde, todavía hay algunos niños y niñas que no han subido, que no está igual, han subido solamente a la plataforma del IDUCAI, pero no han subido al portafolio, bien, trabaje, a ver Miguel, quiero ver tu trabajo, por favor, no te vi escribiendo, a ver, acércame a la cámara, por favor, acércame, campeón, no veo nada, bueno, escriban, escriban, tenga la bondad de escribir.